Buscamos las recetas secretas ¿Por dónde? Por todos los rincones de la ciudad Los sabores de Marcelo Hoy les voy a salvar la vida cuando llegue a visita a casa Porque ya viene diciembre y ustedes dicen ¡Ay! Llegó la visita de Improvisto No tengo nada ¿Qué les doy? ¿Qué les doy? Galletitas, puede ser que siempre hay Con un dip, con una salsita exclusiva, deliciosa De la mano de nuestros aliados De enojos, carne fría Aquí están los ingredientes Ganador Miren, por supuesto Dip con tocineta, me encanta Tocineta de enojos, carne fría Cebollita, cabezón, aceite, sal, pimienta Queso, crema y miel Ojalá sea miel de abeja real ¿Qué estoy haciendo? Acá somos ocho, hago harto, mijo Bastantes boquitas para alimentar hoy Hoy hay para todos La tocineta de enojos, carne fría Que tiene la grasita sanadora Como dice el Dr. Beiter Bájate la tocineta, por favor Y vamos ¡Dr. Beiter, Dr. Beiter! Toda, toda, toda Toda no, toda no Toda no ¡Chiché! Toda no Malvory no me dirige a mi cocina Que es los sabores de Marcelo Es Marbel, no soy yo Toda No son los sabores de Marbel Aunque podrían ser los sabores de Marbel también Muy bien, muy bien La tocineta sin aceite adicional Porque ella ya trae su grasita Y es bueno que la vaya soltando Muy bien La cebolla bien picadita Para que no se sienta en la salsa Aquí estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano Porque ustedes saben que mi relación con la cebolla No es tan buena ¿Ok? Cuidado se corta Marce No, por favor Con la morada, con la morada Que tiene buena relación Con la blanca no Con la blanca no La morada más fuerte ¿Cómo le gusta más? ¿Larga o cabezona? ¡Cabezona! ¡No! Cabezona sí es la más rica Cabezona Combinadita Las chicas son de buen apetito Poquita cebolla ¿Por qué? Para que la cebolla no invada el dip O la salsa No me gusta decir dip ¿Cómo sería dip en español? Como que te digo yo Salsita Una crema para untar Crema para untar Ahí está Esto me gusta Es sutil la cebolla Una mayonesita Es una mayonesita Aquí está Se enseña Rausch La tocineta Soltando su grasita Esa grasita sanadora Increíble que nos haya tocado el tiempo Donde ahorita la comida saludable No es la fruta Sino el chicharrón ¡Y mojínos! Estamos en el paraíso Yo sí me como una sola harina en mi casa O sea, junto el tamal Con el pan Con la arepa Y una sola harina También una libra de arroz Es de alibra Muy bien La cebolla va agarrando este aspecto rico A mí me gusta que quede tostadita Que quede rica Vamos a bajarle un poquito acá Para que no se nos queme Pero sí me gusta Que suelte ahí sus cristales Y por supuesto la tocineta Mi Marcel Y esta sesión nació De todos los invitados De Masterchef Porque ahí te vi pues Poniendo cuidado con todo Miren esto Estoy listo para Masterchef Le hacía todo Sí, yo soy el que cocino realmente Cuando vienen los invitados Cuando vienen los invitados de Masterchef Es el que cocina Pero no es una fan de protagonismo Ni mucho menos No, no, para nada Te critican los televidentes Pero tú, 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 sé tú Lo que pasa es que Muchos no pueden hablar Y cocinar al mismo tiempo Exacto Entonces yo le doy la manito Y le salvo la entrevista Muy bien Aquí está Vamos a ir poniendo La cebollita En el queso crema Marcel, nos has dicho algo Y es que esa tocineta Tiene poquita grasa Y me gusta Mira que no suelta Sí, es baja en grasa Pero ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque es previamente ahumada Lo cual le da un toquecito Tan particular Tan rico Y esto está quedando increíble Como diría La primera dama De la televisión colombiana Doña Gloria Valencia de Castaño Que en paz descanse Sí, la televisión Tuviera olor Lástima que la televisión No tiene olor Así diría Así tal cual Aunque mencionamos A Johnny Rivera Exacto Sí, sí, sí Sí, un hombre soltero Estamos a punto Miren Esto Esta cebollita Le va a dar un toque A nuestra salsita A nuestra mayonesa Va La cebolla Sobre el queso crema Queso crema Que hoy en día Se consigue Bajo en grasa Ligerito Aunque el Dr. Baiter Sí, ya le lleva allá Aunque el Dr. Baiter Dice que el queso está bien Porque el queso En cualquier presentación La leche cuando se vuelve queso Pierde la lactosa Y eso es una gran noticia Muy bien Esta grasita Le va a dar un toque Muy sutil A nuestra salsita Estoy en ayuno Marce ¿Y cómo lo va a romper Con galletitas? Con galletitas Sí Y con tulip Tiembla el Dr. Baiter Y arroz Ay, el arroz Me espera en la carne Y arroz Y una libra de arroz La arepita, Huguito Yo creo que la debe tener Ya por ahí también Bueno, miren lo que está pasando aquí Miren esto tan interesante Uy, está saltando aquí un poquito La cocineta Esto es cocina Se está arrebatando Cocina al natural Está brincona Miren lo que vamos a hacer Incorporamos estos elementos El queso crema Sí, tenían razón Puede tener más tocineta Claro ¿Por qué no? Se ataca año ¿Por qué no? Que nos están patrocinando Más Bastante, qué rico La cocina cómica con Marcelo Miren, miren Más, más Más Claro Toda Miren esta delicia Y al final El toque secreto No compren imitaciones Que el sirope No, no, no Es miel de la abeja original Eso Vea, que se demora en bajar Si se demora en bajar Es original Es 100% natural Si se demora en bajar Este Esa es la que le gusta a Marcelo Eso Miren, miren Es un toque sentido Ahí está Estamos a golpe Desde Desde Benny Hill No había una comedia Así como esta En la cocina La cocina en la que todo sale mal Pero al final ¿Quién sabe ahí quién era Benny Hill? Ahí sí se nota que Yo también, mi amor A ver Con estos 39 años Yo también A los 39 años Uno conoce Uno conoce Benny Hill Pero como es la doña Gloria Valencia Se demora Ay no, Marce Explíquennos Mire Esto está lindo Sandra quedó gringa Esto quedó Los clásicos del ayer Los clásicos del ayer Para los que no saben Benny Hill Era un comediante inglés Ajá Un poquito morbosina Por eso les decía Qué horror Empelotaba inglesitas Y las perseguía Por aquel bosque Terrible Y después sonaba una canción Que era Para, 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 para Para, para, para Para, para, para Menos mal ha cambiado el día No, ahí no le veían nada de malo Pero era terrible Como son los dibujos animados muchos No, era fatal No, pero ese era fatal Cuando uno ve a veces Ok Pues miren Como dijo el filósofo ¿Qué dijo? No, que no Sí que sí Hay para todos Qué delicia Sí hay para todos Que llegue hasta aquí Pero muévalo